Que de qué te querés ver, no te desvías así, que no es mi ambición volver a tenerte. Si te quiero preguntar, pues tú eres que te quede, ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque aquí él siempre fui, y no quiero perderte, aunque el destino te lleve a aquel otro amor, no te olvides que yo, aquí siempre fui, y me dejas dolor. No sé, sí, ambición de quererte, no tengas duda de mí, porque aquí él siempre fui, y no quiero perderte. No sé, sí, ambición de quererte.